transformación pacífica del país qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva video información más bienvenidos a su canal pregoneros 4t sin informaciones gusta ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información el día de hoy miércoles 3 de abril vamos con información pregoneros porque ya se ya salió ya respondió el hijo de xochitl galvez que forma parte de su campaña así ahí está el problema luego del video que se realizó el día de hoy donde está afuera de un antro con toda la prepotencia y también con todo el clasismo y racismo y violencia ahí junto pues a personas que estaban ahí en ese lugar que le tuvieron muchísima calma ante todo su desfiguro su pues estado inconveniente del hijo de xochitl galvez y el problema es que ella misma lo metió a su campaña para pues ser el vínculo con los jóvenes en nuestro país mis estimados pregoneros la misma xochitl galvez fue quien lo incluyó al igual que a su hija ahí está de última hora ya respondió ya salió en vídeo el hijo de xochitl galvez anuncia que se retira de la campaña de su mamá y pide disculpas por mal acopeo vean nada más esto es lo que dice juan pablo sánchez hijo de xochitl candidata del prián todo esto a unos cuantos días del debate presidencial respondió que será a un lado como líder de los redes de jóvenes de la campaña de su mamá luego de la controversia en torno a vídeo en el que joven lanza insultos contra varias personas pido disculpas quienes haya ofendido estoy muy arrepentido de esa situación fue hace un año hace un año mis estimados poneros voy a ser de un lado como líder de las redes de jóvenes dijo a través de este mensaje compartido a través de sus redes sociales aquí lo pueden ver juan pablo sánchez galvez pido disculpas a quienes haya ofendido estoy muy arrepentido de esa situación de hace un año reconozco el error y asumo las consecuencias esto fue lo que dijo en vídeo el hijo de xochitl galvez candidata del prián está circulando en redes sociales un vídeo donde lamentablemente estoy en una muy mala condición antes que nada quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpe con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben estoy aquí para darles la cara reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguir apoyando a mi mamá como un hijo y créanme que he trabajado y seguir trabajando para ser una mejor persona está circulando en redes sociales un vídeo donde lamentablemente estoy en una muy mala condición antes que nada quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpe con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben estoy aquí para darles la cara reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguir apoyando a mi mamá como un hijo y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona ahí lo tienen esta es la disculpa por parte del hijo de Xochitl Galvez Juan Pablo Sánchez Galvez mis estimados pregoneros y el mismo pues lo revela todo esto porque hay quienes dicen que esto ya tiene muchísimos años y no pues es de un año atrás apenas el mismo lo confirma en este vídeo donde sale a pedir disculpas mis estimados amigas y amigos pregoneros y que ya se había disculpado hasta con las personas de este antro en Mazarica y en la ciudad de México y si renuncia renuncia ya pues al cargo que tenía en la campaña con su mamá con la candidata del PRIANSO Xochitl Galvez en esta coordinación de red de jóvenes mis estimados pregoneros pues ahí está mis estimados amigas y amigos ustedes tienen los mejores comentarios acerca de este tema acerca de esta videoinformación ya varios medios ya de a nivel nacional lo están publicando vean como Azucen Uresti y algunos otros muy contados pero ya pues no les queda de otra porque es lo que está en tendencia en estos momentos en las redes sociales y si pues esto es un golpe muy duro para Xochitl que se lo propina a su propio hijo ¡Qué puto! ¡Cabros viejos! ¡Qué puto! ¡Hinche cabrón! ¡No estás así pendiente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!